Sol de Mayo tiene nuevo entrenador y en Grito Sagrado tenemos la posibilidad de estar en contacto con Hugo Corbalán, nuevo entrenador del equipo vietmense. Hugo, muy buenas tardes. Diego Lórez de AM550 te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Hugo, en principio un placer tenerte en Grito Sagrado. Hugo, la verdad que una incorporación importante de Sol de Mayo en su dirección técnica. Hay que tener en cuenta que Piti Murúa era el técnico en el torneo federal, en el último torneo. Contanos, Hugo, ¿cómo se da este desembarco en Sol de Mayo de Viedma? No, tuvimos un contacto y, bueno, ya me habían hablado anteriormente y, bueno, no se pudo dar. Bueno, ahora ya yo estaba sin club y, bueno, la idea de irme para el sur, que, bueno, no habiendo dirigido todavía. Y con ganas de dirigir porque, bueno, estaba por ahí en otra función. Estaba como coordinador en Mitre de Santiago, estuve en el ayuntamiento de campo, pero yo ya quería dirigir. Así que, bueno, salió la posibilidad y no lo debo en venirme, ¿no? Mencionabas, Hugo, la posibilidad de venir al sur del país y me imagino que todo un desafío para vos. Que hiciste toda tu trayectoria como jugador y como entrenador del centro al norte del país. Un desafío venir al sur. Sí, sí, seguro. Es un desafío porque, bueno, en esta parte por ahí no me conocen. Si bien he jugado por ahí algunos con Madrid, después me tocó hace varios años también con Club del Sur de Bariloche. Pero, bueno, nunca había dirigido en esta parte y la verdad que, bueno, era una materia pendiente también poder dirigir y demostrar por ahí el trabajo en esta parte del país. Así que, bueno, con todas las expectativas, cuando me hablaron también me hablaron de un buen proyecto. La idea es también cuidar por cosas importantes y por eso por ahí la decisión también de venirme, ¿no? En nuestro programa Grito Sagrado hemos hablado varias veces con Adam Valdebenito. Sabemos de la calidad humana del presidente de Sol de Mayo, pero contanos, Hugo, ¿con qué club te encontraste en Viedma? Sí, no, me encontré con un club muy familiar, con buena gente, muy predispuesta por ahí a la hora de darle los elementos que uno necesite, de la tranquilidad, de estar bien. Así que eso es importante, ¿no? Tengo un presidente que también, que sabe mucho de fútbol, que fue técnico. Sí, sí, sí. Y, bueno, poder consensuar en cuanto a los refuerzos que vamos a traer, poder, en ideas, poder ir a los que queremos dentro de la canta de Parasol. Así que, bueno, en eso estamos bien. Por lo menos hasta ahora nos estamos llevando bien. Le digo, me recibieron de la mejor manera. Así que, bueno, los elementos que pedí me los trajeron. Así que estamos bien, estamos bien, tenemos un campo de entrenamiento. Así que, esperando, bueno, armar un buen equipo para la competencia que se aproxima, ¿no? Un club, Hugo, que está creciendo mucho en infraestructura en los últimos años. Pero quiero que me cuentes con qué plantel te encontraste y qué refuerzos o en qué sectores de la cancha piensan reforzarse para el próximo torneo Federal A. Sí, si bien el club tiene una base de jugadores que ya venían jugando y que vienen jugando varios campeonatos, la idea es poder sumar dos jugadores por puesto que estén parecidos por ahí en rendimiento, cosa de que sea una competencia sana dentro del plantel para que podamos tener un buen plantel. Por ahí hay más puestos puntuales donde no hacen falta sumar. Así que, bueno, ya lo pasamos al presidente y él, bueno, está también tratando de conseguir los refuerzos. Sabemos que no es fácil por ahí, el tema económico también a veces se hace difícil. Seguro. Pero, bueno, a la medida que se pueda, bueno, puede traer lo que uno quiere, ¿no? Hugo, siempre se dice que los equipos arman de atrás para adelante. Y si seguimos ese axioma, ustedes lo han aplicado porque uno de los primeros refuerzos es Julio Cherini, arquero, ex River Plate, Instituto de Córdoba. Sí, sí, con un arquero en pasado en primera, el B Nacional, con muy buenos rendimientos. Si bien por ahí había, hace mucho que no competía, nosotros confiamos en él, está muy bien, dijo que está muy bien, así que esperando que llegue. La idea es por ahí que el lunes ya pueda estar acá en la provincia y empezar a trabajar. Así que, bueno, hoy por ahí había leído que el 28 para ir a fecha de inicio del campeonato. Así que, bueno, tenemos un margen como para poder trabajar y que poder llegar bien al inicio del campeonato, ¿no? Me imagino, Hugo, que ya han iniciado con los entrenamientos, ¿no? Sí, sí, ya estamos entrenando con el grupo que estaba trabajando. Somos 17 jugadores y, bueno, esperando que, como te dije, que entre lunes y martes poder completar toda la plantilla como para después empezar la pretemporada, ¿no? También tratando de ver los amistosos, de poder programar los amistosos para las fechas y eso, para, bueno, poder llegar por lo menos con cinco amistosos al inicio del campeonato, ¿no? Ya estamos acostumbrados, aquellos que seguimos este tipo de torneos, a estas incertidumbres de fechas. Me imagino, Hugo, que vos también estás acostumbrado, porque tenés un importante pasado en la categoría. Y conocerás también muy bien a Sol de Mayo, un Sol de Mayo que tuvo muy buenas actuaciones, incluso en Copa Argentina, venciendo a Rosario Central, haciéndole grandes partidos, por ejemplo, a clubes como Colón de Santa Fe. Me imagino que uno de los objetivos será retomar esa senda luego de algunas campañas que no fueron del todo buenas. Sí, sí, la idea es volver a eso, ¿no? Yo creo que tenemos que crecer, si bien fue bueno lo que se hizo con Central y la primera campaña del primer ascenso, después se hizo una buena campaña. Pero bueno, tenemos que apuntar a reivindicar eso, a volver a ser protagonista, a ser un club protagonista. El club está creciendo mucho. Él lo felicitaba por el presidente, porque, bueno, las obras que se están haciendo en la cancha son impresionantes. Poder hacer cómo está el país hoy, después de una pandemia, poder realizar lo que se está haciendo es tan importante. Yo creo que el club va a crecer mucho. Ojalá que lo podamos ayudar en lo deportivo para que el crecimiento sea general. Hugo, ¿estás al tanto de algunos bosquejos de forma de disputa de cómo se podría jugar el próximo torneo Federal A? Sí, creo que en principio lo que le dije, porque anoche creo que hubo una reunión, podría ser dos zonas como se venía jugando, o cuatro zonas, creo que son las dos que están más en disputa. Si bien se le dijo por ahí a los presidentes que puedan armar algo como para ver qué se decidía, pero yo creo que me parece que el formato va a ser el del anterior, que por ahí, si bien los viajes son más largos, pero me parece que es una competencia mejor, porque por ahí no repetí tanto los partidos que juegan con los mismos equipos. Así que me parece que esa es la que me gustaría a mí, no sé si será. Sí, sí, es un formato que yo creo que estaba dando resultado, lo que pasa es que se vio impactado por la pandemia de COVID-19, pero era un formato que le garantizaba un calendario de al menos 28 partidos, eran si mal no recuerdo. Creo que es importante que se pueda jugar de esa manera. Sí, sí, ojalá que sea así, porque bueno, también uno por ahí cuando, si además es un buen equipo, yo creo que a la larga, si en un campeonato largo también tenés más posibilidades, en un campeonato corto por ahí tenés un mal partido y te quedás afuera, si bien por ahí las instancias finales son en playoff, pero bueno, nosotros apuntamos a hacer un buen campeonato, estar arriba, así que ojalá que lo podamos lograr, después bueno, creo que se están haciendo las cosas como para eso, el club está apostando a armar un buen plantel, así que bueno, ojalá que podamos plasmar todo lo que queremos dentro de la cancha. Ojalá que así sea, Hugo, porque nosotros somos un medio de la capital, de la ciudad de Neuquén, pero siempre estamos pendientes de tanto de los equipos de Neuquén como de Río Negro, ojalá que esto sea, y te decía, somos un medio neuquino, tenemos un ferviente seguidor que es Roger Morales, me imagino que tendrás algún recuerdo de Roger, de aquel pasado como jugadores en Huracán. Y alguna patada puedo tener el recuerdo. No, Roger es un amigo, la verdad, es un amigo, pasamos mucho tiempo junto en Huracán, es un fenómeno como persona, así que el mejor de los recuerdos, siempre estamos en contacto, nosotros tenemos un grupo por ahí de Huracán de los 90, que siempre estamos en contacto, y bueno, también voy por las redes sociales, que uno puede, si bien está lejos, poder tener comunicación, así que por ahí le mando un saludo muy grande a él, a su familia, a él que quiero mucho, y que la verdad que pasamos muy buenos momentos en Buenos Aires, y bueno, ojalá que en algún momento nos podamos encontrar de nuevo, ¿no? Seguro. Bueno, Hugo, la verdad que ha sido un enorme placer esta primera charla, luego de tu incorporación a Sol de Mayo, te deseamos el mejor de los éxitos en este nuevo desafío, como te decía, para el bien del fútbol de Río Negro y Neuquén, así que vamos a estar en contacto, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, acá estamos a disposición, uno no esconde nada, trata de ser lo más transparente posible, igual en cuanto a entrenamiento y todo eso, así que cuando me necesiten, acá estamos, y bueno, gracias por el contacto, y bueno, un saludo muy grande a la gente de Neuquén, y bueno, y a mi amigo Roger Morales, que seguramente por ahí está escuchando. Seguro que está escuchando. Abrazo, Hugo, muchas gracias. Hasta luego.